Tres proyectos de vital importancia para el progreso y desarrollo del departamento lidera el candidato a la Cámara de Representantes, Rodrigo Rojas. Como representante de los boyacenses, quiero ser el vocero de tres problemáticas que siento hoy son las más prioritarias en nuestro departamento. Siento que debe ser un reto fortalecer el sector microempresarial de Boyacá y del país para que de esta manera podamos generar nuevas oportunidades de empleo para que nuestros jóvenes y adultos puedan desarrollarse profesionalmente. Al mismo tiempo entendemos que debemos llegar a presentar un nuevo proyecto de ley de convivencia y seguridad ciudadana que mejore los estándares de seguridad hoy en nuestras principales ciudades y en las diferentes ciudades del país. Sentimos que hoy la inseguridad en las principales ciudades del departamento se ha convertido en una grave problemática que en un mediano plazo, si continuamos así, generará falta de garantías para todos aquellos que quieran invertir y generar desarrollo en nuestras ciudades. Pero al mismo tiempo, como les mencionaba ahorita, tenemos una propuesta muy sólida frente al desarrollo agropecuario, un proyecto de ley que pretenda una nueva reforma para la asistencia técnica especializada, para que de esta manera nos podamos capacitar y enfrentar esos retos que implican los tratados de libre comercio, pero también fortalecer desde los jóvenes un campo de productividad y rentabilidad para todos aquellos que lo trabajen, brindando las garantías, la confianza para generar asociatividad, las herramientas para seguir encabezando proyectos productivos, pero también que sea a partir de los jóvenes que se incorpore ese componente de innovación y tecnología, que permitamos a nuestros jóvenes no solo capacitarse técnicamente, sino también profesionalmente en las áreas de desarrollo rural. A eso le queremos apostar, sin dejar a un lado todos los otros temas, en los cuales nos prepararemos para gestar y para presentar posturas muy serias que vayan en beneficio del departamento y del país. Para Rojas, brindarle más oportunidades a los jóvenes es muy importante para el desarrollo del departamento y del país.